Bienvenidos una vez más a Estilo Medellín. Me complace saludarlos el día de hoy. Sergio nos tiene un invitado súper especial. Hola, Sergio. Hola, María Camila. Y esta semana seguimos recorriendo esas tiendas que tienen mucho estilo aquí en la ciudad de Bogotá, en la capital. Y por eso hoy vamos a encontrarnos con Camilo, que Camilo nos va a contar un poco de qué se trata esta tienda. Es una tienda increíble en la mitad de la localidad de Chapinero, que es un espectáculo. Así que acompáñenme en este recorrido. Bienvenidos a la panadería rusa, Industria Roboto, manufactura 100% colombiana, inspirada en la Segunda Guerra Mundial. Y Industria Roboto en una confección muy cyberpunk, muy street. Manejamos piezas en drill, sintéticos, rompevientos, cosas en cuero, arneses, piezas así como estas, parcas, en varios tonos, varios colores. Tenemos este bolso, se llama Lady Armory. Es una maleta que puedes dividir en tres maletas. Este es un bolso aparte y este es un bolso aparte. Viene con su corredita para que lo puedas utilizar como un bolso aparte. Es para dama. Tenemos tres tiendas físicas, dos en Bogotá y una en Medellín, donde contamos en todas las tres tiendas con un mini museo, o una zona en la que tenemos artículos originales de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ya que la temática que manejamos el fuerte de la tienda es inspirada en esa época. Nuestro invitado al día de hoy es Camilo Arias, cantante y compositor urbano. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Camilo, cuéntanos un poquito sobre tu música y sobre eso de ser compositor. ¿Cómo se combinan? Bueno, venimos trabajando fuertemente sobre un proyecto que se llama Reggaetón Limpio, ¿cierto? Ahí me lanzo yo, yo vengo del mundo del rap, me lanzo al reggaetón hace más o menos cuatro años con este proyecto de Reggaetón Limpio, precisamente con la idea de aportarle al género unas letras fuera de la violencia de género, que no sean misógenas y que también nos muestren esa calidad que podemos también entregar dentro de este género, también hasta los menores de edad que ya vemos que consumen mucho el género. Definitivamente es súper importante esto de respetar un poquito más las letras y que sea Reggaetón Limpio. Ahora cuéntanos, ¿cómo empezaste tú en el medio de la música y por qué? Bueno, realmente arranqué como bailarín de breakdance, a la edad más o menos de 12, 13 años empecé a rapear y hace más o menos cinco años comencé a cantar, a aplicar ya técnica vocal y bueno, a aprender bastante sobre eso porque es un mundo bastante complejo. El breakdance me llama muchísimo la atención, de pronto no se te dio como por aprender hip hop o otro tipo de baile. Sí, realmente hacía breakdance, llegué a hacer hasta danza folclórica, hacía poppin, breaky. Demasiado importante para un artista, las gafas, el color, el estilo, ¿cómo defines tú tu estilo? Bueno, realmente es un trabajo también que venimos haciendo de proyección artística al lado de Audiovisual Machines y X-Studio, unas compañías de acá del municipio de Medellín y hacemos pues como un complemento artístico y una dirección muy clara en cuanto a la imagen, el propósito, lo que queremos ofrecer y también lo que queremos que la gente escuche sobre nosotros. ¿Qué proyectos tienes tú a nivel personal y a nivel profesional a largo y a corto plazo? Bueno, a nivel personal, ser un muy buen padre de familia, ser un buen ejemplo para ellos. A nivel artístico, a corto plazo vamos a lanzar ya el trabajo de reggaetón limpio como tal y ya un poquito más como a mediano plazo queremos llevarlo a nivel nacional y ojalá también sacarlo del país. ¡Qué interesante! Y tus hijos de pronto también se inclinan por la música, ¿o no? Sí, la verdad sí, los dos. Miguel Ángel, que es el niño, el menor, es muy raperito y la niña es digamos como más pop, pero también le gusta mucho, le gusta mucho bailar también. Sí, la verdad sí, veo que se fijan mucho. Muchísimas gracias, definitivamente qué bonito que trabajen como eso en familia, porque aparte es un medio muy lindo y que se comparte mucho. Gracias por estar acá, siguen conectados con toda la programación de Telemedicín, aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!